vamos a meditar sobre este plexo solar que es muy muy importante entonces como siempre ustedes ya saben mis queridos oyentes ponerse tranquilos para poder hacer esta meditación esta meditación los va a conectar con su energía solar interior ayudándole a conseguir una intensa vitalidad respira lenta y profundamente y con cada respiración sé más consciente de tu plexo solar puedes colocar tu mano o tus dos manos sobre el plexo solar mientras inspira imagina un sol brillante dorado y amarillo en el chakra del plexo solar siente su calidez y vitalidad y mientras expiras imagina la cálida energía derramándose hacia abajo hasta tus pies y subiendo hasta la cabeza sigues respirando sigues respirando de este modo permite que cualquier emoción negativa o dolorosa fluya lejos de ti hasta que sientas que el chakra está equilibrado entonces mientras inspiras imagina un sol brillante dorado y amarillo dorado y amarillo ahí está ahí está está colocado en tu chakra del plexo solar siente su calidez siente su calidez y vitalidad y ahora que estás expirando imagina la cálida energía derramándose hacia abajo hacia tus pies y subiendo hasta la cabeza sigues respirando de este modo y si hay alguna emoción negativa que llega a ti que fluya lejos hasta que sientas que el chakra está equilibrado inspira en un sol brillante y expira en la cálida energía y ahora protege el chakra visualizando sobre el plexo solar un círculo dorado con un sol ardiente en el centro no te va a quemar porque ese sol ardiente es a la vez suave es suave y cálida esta meditación esta visualización del plexo solar la puedes hacer cuando te sientas que no estás bien en tus emociones o estás preocupada o preocupado entonces recurre a esta meditación y te sentirás mucho mejor absolutamente pleno de conocimiento de lo que tienes que hacer y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video